Ella le tiene mucho temor a Luciano Garbellano. ¿Ah, sí? Sí, respeto y temor. Ah, es cierto. Es el único hombre que... Entonces la tuvo a Agostini, estuvo con Osorio, con... Pero a Luciano, por el tiempo que yo vi lo que es la relación de ellos, le tiene miedo, no sé si es miedo, respeto, y tiene miedo que Luciano tome partida o se enoje, y Moria Kazan, que es una número uno, nadie la va a discutir a Moria, pero ella está logrando algo. Que nadie hable de Watch Pass, que nadie hable de la obra, que nadie hable del teatro... De Moria. De Moria, que no hable de Moria, y que hable del Acuadad. ¿Lo hace o no lo hace? Pero perdón, ese es el conflicto también. Porque a Luciano, justamente, tengo entendido que adentro del contrato, está estipulado que ella debe promocionar la obra. Y entonces, que no denotas, justamente el enojo de Luciano, en algún punto pasa por ahí. Que no denotas, también está tentando en contra de lo que es la difusión. Porque Luciano Garbellano a lo mejor no invirtió en promoción, porque sabía que tenía un elenco muy mediático, que no necesitaba promoción y publicidad. Justamente porque tenía a la reina de las mediáticas. Y tenía a un monstruo como Moria. Entonces, apostando a Moria y a Nazarena, tenía asegurado lo que era la publicidad. ¿Y entonces por qué no quiere hablar? Porque es una manera de castigar también a Luciano. Ah, lo está castigando. Pero ella no conoce bien a Luciano, y yo también lo conozco. ¿Por qué le tiene miedo entonces? Le tiene miedo porque Luciano es un tipo distinto, Luciano es un tipo, no es fácil, es un tipo que tuvo muchas mujeres aparte, sale con muchas mujeres. Luciano no está enamorado de nadie. A Luciano lo único que le gusta es la plata. Es Luciano quien le gana plata, es quien hace el negocio. Pero vos decís que, entonces Nazarena dice, el día que ella nos genere maguita, le pega el tiro. No, el tiro no le va a pegar porque no le va a parar. No, el tiro, el tiro que la echa. Cuando digo el tiro, la echa. Jorgito, Luciano da una pinta de mafioso. No, no, pero yo no estoy hablando... No, usa remera de Marlon Brando, el padrino. Es más bueno que Luciano. Jacobo, no estoy hablando del tiro en el sentido literal, estoy hablando de la hecha, no tiene drama. La hecha o puede tener grandes problemas que estar enojado con Luciano no es fácil. Y de repente se le puede cerrar muchas puertas y puede haber muchos problemas. Y tira a Moria, que Moria está, la asocia a Luciano Garbellano. Entonces se tiraría dos enemigos de peso pesado. Muy importante. Porque si uno no se explica a una chica tan mediática que no quiere hablar, que le gustan las cámaras más que el Luciano. Ahora no habla. Jacobo, acá. Cuando Moria habla con nosotros en los últimos móviles, dijo que, viste que Moria es la reina de las mediáticas, pero que ella puede demostrar en el teatro, en el escenario. Moria lo demuestra, que es una verdadera actriz. ¿Vos consideras que Nazarena puede, tiene talento, puede demostrar algo? No es Moria Kazan, Moria hay una sola. Moria Kazan es la número uno. Porque Moria dice que ella hace todo esto también como porque necesita... Nazarena Vele, lo que es una chica que se ha reinventado un montón de veces, tuvo mucha pantalla, acá el hombre, el mentor, la ayudó bastante. Y otros programas. Y ella de escándalo tras escándalo, como Silvia Zuller en su momento. ¿Vos sentís? ¿Vos sabés que mucha gente me dice eso? Es la Silvia Zuller contemporánea, Silvia ya no está más, y ahora es Nazarena Vele. Pero mirá cómo está Silvia ahora. ¿Qué va a pasar con Nazarena el día que Jorge Real y ninguna cámara se enciende y le da una nota? ¿Pero vos decís que Silvia está mal por eso? No, Silvia le pasó el momento. Pero ahora es como desaparecida, Silvia. Está desaparecida, no sé si vos no la ves hace mucho tiempo. No, no sé mucho. Bueno, está desaparecida y ya fue. Pero en una época Silvia Zuller era... Estaba en todos lados. ...como Samantha Fargaz en su momento. No, no, no. No, no, Silvia era más. Pero Silvia... Perdón, cuando fue a Nazo Copo la semana... Silvia Zuller era la sucesora de Moria Kazan, si se hubiera cuidado o era... Estaba en ese camino. Luis, yo dije otra cosa. Silvia Zuller podía ser una sucesora, ¿de acuerdo? Y iba en camino con ustedes terrible. Porque tenía presencia, tenía discurso. Me parece que hay una diferencia con Samantha que era mediática. Pero hay algo parecido entre Silvia Zuller y Nazarena Vele. ¿No te cuentas? Porque ¿en qué lo ves? ¿Qué cosas parecidas lo ves? Silvia dijo, estoy embarazada, perdí el embarazo. Cuando estaba vaciada, después de que estuvo a Cristian, en una clínica ahí cerca, ahí de Museo Renault, y que la operaron. Yo lo dije un día en televisión. No podía tener más hijos. Estoy embarazada. Me robaron. Me pusieron una bomba. Me amenazaron. Me quieren matar. Empezó la de Soldán. Que la madre, que la abuela, que el tío, que es un ladrón, un degenerado, con la rima, no se peleaba, se amigaba, piquito en la boca. Y Nazarena, salvando la distancia. Es lo mismo. Va para ese lado. Va para ese lado. Se está reinventando de una manera que... Todo el día tiene que inventar algo nuevo para ver si hablan de ella. Ahora, el tema va a ser el día que no hablen de Nazarena. Que te va a pedir, por favor, deme en cámara. Porque no puede vivir sin la televisión. Lo que vos dijiste. Hay mucha gente que no puede vivir sin la televisión. Y hay otra gente que dice, bueno, pasó mi momento. No sirvo más. Me voy. O sea, que ella no puede... Ahora, si se le corta, vos decís... Porque vos decías en un momento, dijiste, tengo miedo con lo que puedo hacer si no tiene tele. ¿Vos decís que es capaz de cualquier cosa? ¿No tiene escrúpulos ella? Yo creo que ella va a pensar mucho en sus hijos, ama a sus hijos, ama mucho a su mamá, a sus hermanas, conozco a algunas de las hermanas de Nazarena. Pero tengo miedo porque la televisión es la vida de ella. La televisión, Jorge, es la vida de ella y no de la sola, de muchas personas que no pueden vivir sin la televisión. Ahora, en esos cuatro meses que vos estuviste cerca de ellos, que ella no tenía... No, la vi dos tres veces, la vi. ¿Y cuando vos la veías que le faltaba tela? La vi, estaba muy bien con Luciano en ese momento, estaba muy enamorada. La vi, estaba muy contenida. Después, la relación con Luciano, Luciano es un tipo libre, un tipo que le gustan todas. Luciano a lo mejor dijo, bueno, no quiero perder mi libertad, no sé, pero yo lo vi muy bien a los doce. Estaban muy bien, estaban todo el día juntos. Iban a cenar juntos, iban a tomar café juntos. Los veía, no digo, los veía todos los días, pero los veía cotidianamente y la veía muy bien, la contenida. Ahora se encontró sin el respaldo de Luciano. Se encuentra que Moria era director y Moria dijo un par de cosas en tu programa el otro día. Está mal ella, o sea, se siente como, está indefensa, que no la protege nadie, Luis. Esa es mi opinión, mi óptica y tengo...